Porque cuando se conjuga la educación, la solidaridad, la juventud, bueno, realmente... Y el alcohol en gel. Y el alcohol en gel. Hacen de esto un combo ideal. Estamos con alumnos de la Escuela Técnica Nº 2 y con su director, Daniel González, que nos van a contar de esto, Berisa, Pedro y Sofía. ¿Cómo les va a todos? Buenos días, muchas gracias. ¿Todo bien? Con el día hablamos primero. Claro, vamos primero con la autoridad. Y qué orgullo, ¿cómo estás, Daniel? Bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que es fantástico, ha sido un año de trabajo arduo, pero siempre con finales realmente felices. Este es un grupo que empezó a hacer este trabajo como una parte de las prácticas profesionalizantes, hace ya dos o tres años con Mónica Satoategui como profesora de práctica. Y bueno, ahora llegamos a hacer producción. Estamos haciendo producción para colaborar con el Hospital Ramón Santa Marina. Pero además en gran escala, estamos hablando de fabricación de alcohol en gel. Sí, sí. Sí, digamos estamos industrializando el alcohol en gel para ser uno de los proveedores del hospital en forma colaborativa. Qué bueno. Qué maravilla. Bueno, vamos a hablar con los chicos. Contame, Pedro, cómo fue participar de esto. Uno ve el alcohol en gel y que, no sé, yo lo miro y me parece como muy difícil. ¿Cómo fue? Y bueno, para la producción primero la dividimos en tres etapas. Que bueno, primero nos verificamos que todo esté en orden para la producción. Ver que estén los materiales. Y bueno, lo primero que hacemos es preparar una solución tópica una semana antes de la producción. Después lo que iría en la segunda parte... ¿Una solución tópica? Una solución utópica. Utópica. Sí. Bien. Después en la segunda parte... ¿Un poquito? No, es con una semana de anticipación. Preparamos con alcohol, tílico, glicerina y hacemos una mezcla hasta llenar un tarro de tres litros para que lo tengamos que dejar una semana para antes de la producción. En la segunda parte haríamos la hidratación de carbopol y ya la hidratación de carbopol. Ah, yo lo hablan todos muy bien. Sí, por eso quiero decir todo general. No, está bien, está perfecto. Y después en la tercera etapa haríamos, ya nos juntamos todo un grupo en el laboratorio de ocho personas para producir el alcohol en gel. Bueno, perdóname, esa segunda etapa, ¿qué es? Explíquenme esa palabra rara. Bueno, el carbopol es el polímero que llevan todas las geles y bueno, sirve para eso. Es lo que hace... Es lo que le da la consistencia al alcohol, al alcohol en gel. Ahí está. Para allá en la tercera... Son técnicos químicos, ¿no? Sí, claro, me digo químicos. Bueno, pero queremos ir aprendiendo un poquito, ¿eh? Sí, ya para la tercera etapa, tener todo en el frasco que nos provee en el hospital, que son frascos reutilizados, para ya dárselos al hospital directamente. Y Sofía, en esto está todo el curso involucrado, ¿cómo es? Este año, como hicimos varias producciones, tratamos de ir rotando. En nuestro curso somos 17 personas y la producción generalmente es de a ocho personas. Entonces vamos rotando como para que todos puedan pasar por esa producción y saber un poco de lo que es la producción. Siempre estamos también acompañados de una farmacéutica. Es necesario para la producción de alcohol en gel. En este caso es Silvia Bernardoni, que viene acompañando ya hace muchos años. Es directora de la UMAD, del hospital. Es el depósito de las drogas y todo lo que son los medicamentos que provee al hospital y a todos los centros de salud de acá de Tandil. O sea, está bien certificado también. Que son muy importantes. Además del alcohol y del carbopol, ¿se llamaba algo más se necesita para hacer el alcohol en gel? Bueno, se necesita etanol, que es el alcohol etílico. Correcto. Lo que hacemos. Es glicerina y trietanolamina, que es un ácido que nivela el pH. Que bueno, el pH tiene que ser 7 para que sea neutro y no genere irritación a la piel. Y bueno, eso, nada más. Y después, una vez que está hecho, no sé, lo van poniendo en frascos, en... Lo ponemos en frascos y nos dan una tanta cantidad de frascos y después los ponemos en bolsas. Que bueno, las sellamos y el hospital se las lleva para poner los dispensers que están en las paredes y eso para recargar. Sí, 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 muy interesante. Y tiempo, ¿cuánto tiempo lleva hacer, no sé, se mide por kilos esto, verdad? Claro, nosotros hacemos dos lotes de 25, 5 potes. Y no, lleva una hora por ahí tardamos. Claro, al principio... En la producción, no, después... Una vez que ya está ahí, ya está. Al principio nos costaba más tiempo. Arrancamos a principio de año y tardamos, la primera producción, 4 horas, 4 horas y media. Después fuimos agilizando, dejamos todo preparado y cada producción nos cuesta menos. Sí, obvio que ibas aprendiendo y entonces ahí vas agilizando la mano también. ¿Y qué se siente más allá de, bueno, lograron, lo hicieron, pero qué se siente esto de hacer algo, ir aprendiendo todo esto que van contándonos en algo que es solidario, en algo que va pegado a la salud, que lo hacen solidariamente? Sí, pero una institución tan querida. Lo que quiere, además de ayudar al hospital, que es una institución, sirve también para nosotros lo que es el aprendizaje, algo que no hacen capaz en otra escuela, nosotros lo podemos producir, una enseñanza también. Además, poner en práctica todo lo que se aprendió en los años anteriores, ¿no? Y poder ayudar es fantástico. Es lo mejor. Cuando ustedes lo llevan, van, ¿cómo es? No, nosotros lo dejamos preparado en cajas y bueno, y Silvia Bernardoni, que es la farmacéutica a cargo, lo lleva al hospital. Correcto. Si alguno se da una vueltita y mira, a ver, dice que está, lo hice yo. Sí, claro, nosotros también tenemos prácticas profesionalizantes dentro de lo que es la UMAD y el hospital. Entonces están ahí los potecitos y se usan un montón y es necesario, así que nos sentimos muy útiles también porque podemos aplicar todo. Sí, pues sabemos que lo van a utilizar. Daría y qué orgullo también como director, ¿no? Hay dos instituciones tan queridas como la escuela técnica y el hospital. Siempre, este año cuando he ido a acompañar a todos los profesores de práctica en cada uno de los lugares donde estamos haciendo, son más de 54 empresas que tenemos este año colaborando con nuestra institución en las prácticas profesionalizantes y la verdad que vengo con la valija llena, como digo, ¿no? Llena de satisfacción, de halago, porque la verdad que los chicos hacen cosas fantásticas en todas las especialidades. Así que, nada, seguiremos por ese camino. Bueno, acá hay un mensaje que dice, Daniel, te felicito y te mando un gran abrazo para vos y toda la comunidad educativa que conforma mi querida escuela técnica, dice María del Carmen. Un beso grande para María del Carmen. Muchas gracias, María del Carmen. Años ahí en la escuela, María del Carmen. Bueno, felicitar a los chicos por este trabajo y, bueno, nos encanta mostrar este tipo de notas que a veces, bueno, queda en la satisfacción personal, pero mostrarlo también está muy bueno para que, bueno, como ustedes, y hay mucho, por cierto, muchas escuelas que también hacen un trabajo en otra especialidad y que también lo vuelcan a la comunidad. Sí, hay una solidaridad permanente con, yo creo que con todas las instituciones de Tandil, más allá que uno esté en una o en otra, me parece que es una característica que tiene Tandil en ese aspecto. Seguro. Gracias a todos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Por la invitación. Bueno, chicos de la escuela técnica, 50 kilos de gel prepararon para el hospital Ramón Santa Marina. Técnicos, se reciben de técnicos químicos. Gracias.